El día de hoy la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos ejecutó consultas sobre el proyecto de Ley de Organización, Funciones, Carrera, Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos la llamada Ley de la Policía apunta a desvirtuar el carácter de la institución, poniéndola a los pies de quien ostenta el Poder Ejecutivo. Para conversar más sobre este asunto se encuentra con nosotros Uriel Pineda, abogado del CENID. Uriel, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Uriel, ¿este fue un proceso abierto a toda la ciudadanía o naturalmente la Comisión invita solo a algunos actores que le interesa escuchar? Bueno, hay que tener presente que la Comisión de Gobernación está controlada, al igual que el Congreso en general, por la bancada oficialista. En consecuencia hubo gestiones, entendemos, de la bancada de oposición de incluirnos dentro de esas personas consultadas, pero eso no tuvo éxito, no tuvo resultado y de todas maneras, como la Policía Nacional es una organización, digamos, la principal organización del Estado denunciada sobre violaciones de derechos humanos, creemos importante la opinión, digamos, de organismos de derechos humanos y por eso es que nosotros emitimos un informe con consideraciones alrededor de este tema. Este proyecto de ley, en uno de sus acápites, establece que la Policía le debe obediencia al Presidente. ¿Por qué esto lo ven ustedes como algo negativo? ¿No está implícita en la naturaleza de la Policía su obediencia al Poder Ejecutivo? A ver, en este sentido, digamos que al tema del profesionalismo, que son una institución apartidaria, que son cuerpo armado civil, etc., se le agrega el tema de obediencia, ¿verdad? Pero si vos le sumás en el tema contextual esa obediencia a que van a tener una subordinación directa y que el Supremo Jefe de la Policía es el Ejecutivo y que adicionalmente se quita la prohibición expresa de hacer proselitismo político en las estaciones policiales o policías en servicio a hacer proselitismo político, estamos hablando de que al final del día la institución policial va a tener la función de garantizar la permanencia del régimen en el ejercicio del gobierno. Uno de los temas más preocupantes para el CENID tiene que ver con los años de servicio y, por ejemplo, la cantidad de tiempo que alguien puede pasar encabezando la policía. Usualmente eran cinco años, pero ahora ese límite ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, más que desaparecer, el límite habla de la posibilidad indefinida de confirmar en el cargo al director o directora de la Policía Nacional. ¿Por qué preocupa eso al CENID? Porque hay, digamos, una regresión institucional en el sentido en que se niega un relevo generacional en la institución. El relevo generacional en la institución es importante por dos aspectos. Primero, le permite a la Policía Nacional mecanismos de control interno, es decir, combatir la misma corrupción institucional, pero por otra parte es el derecho de los policías a una carrera policial. Pero esa carrera policial no solo se debe de ver como el derecho de ese policía, sino como parte de nuestro derecho a la seguridad ciudadana, porque nosotros tenemos derecho a que exista justamente una policía profesional y eso, digamos, contraviene el espíritu del profesionalismo institucional de la policía. La comisionada Minta Granera ha estado en su cargo por más de cinco años. Mucha gente cuando ve este tipo de disposiciones dice, pero si las cosas igual ya funcionan así, ¿qué diferencia hace que esto esté consignado en una ley? Bueno, que lo que pretenden es legalizar. Al final del día hay una admisión de parte del Poder Ejecutivo, de parte de la Policía Nacional, que la confirmación en el cargo de la primera comisionada Minta Granera fue ilegal de conformidad al artículo 88 de la ley 228. Es decir, fue un acto ilegal que ahora pretenden legalizar como se hizo con las reformas constitucionales. Entonces, si las cosas igual funcionan así, no hay por qué dejar que pasen a ser el marco legal, es lo que ustedes nos están diciendo. Efectivamente. Hay otros temas que nos preocupan porque la partidarización o la amenaza de partidarización no solo se limita al tema de la prohibición de propaganda política. Cuando vos vas a, ellos promueven un modelo proactivo, participativo, comunitario de la Policía Nacional, pero cuando te vas al artículo 66 de la iniciativa y te habla de las instancias de consulta en las que van a involucrar en la prevención del delito a la comunidad, te dice qué va a hacer la promotoría social, o sea, estructuras de base del Frente Sandinista. Cuando vos te vas a los requisitos para ingresar a la policía y te das cuenta que te piden un respaldo comunitario, puede traducirse en la carta del CPC. Y cuando vos te vas, por ejemplo, a que el presidente de la República puede disponer quién puede continuar en ejercicio de cargo o quién puede salir de la policía a prestar una comisión de servicio externo, entonces son temas que contaminan políticamente a la institución policial y crea un elemento también eso de los mandos policiales con el presidente, algo de mucha preocupación, que es lealtades personales hacia la figura del presidente por parte de mandos policiales. Otra de las preocupaciones que ustedes destacan en este documento tiene que ver con el respeto a instrumentos internacionales que consignan derechos humanos. El hecho de que Nicaragua suscriba estos acuerdos y estos tratados, ¿no basta para que sean vinculantes con la policía? No, es que hay un elemento en este sentido. Si vos te vas al artículo 5 de la ley 228, te dice el código de conducta de los funcionarios encargados de cumplir la ley es parte de la ley. Bien, ahora eso se elimina y lo que se agarran es algunos instrumentos, sacan algunos principios del uso de la fuerza, de armas de fuego y lo meten en la ley. Eso está bien, pero el tema es que el derecho internacional de los derechos humanos está en constante evolución y no solo es el marco normativo en sí, sino también que hay derecho derivado. Es decir, lo que aplique o lo que interpreta la Corte Interamericana sobre la aplicación de un artículo específico, eso también es vinculante para Nicaragua. Entonces, nosotros proponemos una serie de instrumentos que vienen a reforzar los límites del ejercicio de la función de la Policía Nacional. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la tortura. O sea, en Nicaragua se ha dicho que no hay tortura, pero lo cierto es que Nicaragua no ha establecido estándares para investigación de denuncias de tortura o un protocolo especial para eso. Por eso sugerimos el caso de los principios de Estambul o la Declaración Universal de Defensores de Derechos Humanos. Es decir, la policía no es que si quiere o no quiere atender a una organización de derechos humanos. En su ejercicio de función pública están en el deber de permitir la defensa de los derechos humanos de las personas que investiguen o procesen. A pesar de la politización de la policía, que con esta ley se haría, digamos, legal, por así decirlo, Nicaragua sigue siendo uno de los países más seguros de la región. Incluso el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de presentar su informe regional de desarrollo humano 2013-2014, donde ratifica que a pesar de que Nicaragua es un país pobre, es uno de los países más seguros. ¿Eso no es mérito de la policía con todos sus defectos? Bueno, yo creo que al final del día no es retórica, sino es una interpretación extensiva de algunos indicadores de seguridad. Si bien es cierto, podemos tener una tasa de homicidios aceptable en el país, hay otros factores de percepción de seguridad o de percepción de impunidad que no es así. Es decir, ¿por qué nosotros en este informe recomendamos que se establezcan las obligaciones generales del Estado en cuanto a derechos humanos, que es la prevención de violaciones de derechos humanos, la investigación y la sanción de los responsables de esto? Porque la Policía Nacional, cuando se presenta un abuso policial, es incapaz, digamos, de investigar los hechos, sancionar a los responsables. Entonces hay una percepción de desconfianza en la policía, eso baja los índices de denuncia ante la misma policía. Entonces esos son otros indicadores de seguridad que no se pueden dejar por fuera. Es decir, hay una subdenuncia, hay un subregistro de denuncias más bien que pueden afectar la percepción de seguridad en el país. Gabriel Pineda, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, muchas gracias por compartir tus impresiones y estaremos pendientes de cómo evoluciona el proceso de la ley de la policía.